Jandra Barba abraza más fuerte a su hijo de ocho meses y está acompañada de sus sobrinos porque dice que le da miedo salir sola. Eso es lo que más nos preocupa, de qué va a hacer con los niños, que nos lleguen a agarrar en la calle y los niños estén en las escuelas y todo eso, pues sí, es un poquito preocupante. En la plaza del mariachi del sur de Los Ángeles, donde inmigrantes suelen pasear en domingo, se ve menos gente. Francisco Moreno, de la organización COFEM, asegura que los memorandos del secretario de Seguridad Nacional son el preámbulo de leyes más agresivas. Nuestra gente no está cómoda, o sea, la gente viviendo aquí, la gente que tiene años trabajando aquí, la gente que ha pagado sus impuestos, que se ha portado bien, tiene temor a ir a trabajar, tiene temor a llevar a sus hijos a la escuela. Luz González dice que sería injusto que se pretenda enjuiciar a los padres que pagan a contrabandistas para que sus hijos vengan a Estados Unidos. Traerlos es un acto de amor. Se viene uno para acá y deja uno allá a sus hijos y pues uno tiene que pagar por traerlos para juntarse uno aquí. La abogada Almarrosa Nieto le puso atención a los inmigrantes mexicanos aprendidos en la frontera y que serían repatriados de inmediato. Y eso me da mucho temor porque un oficial que no es juez puede determinar si entras porque parece que tienes un buen caso. En contraparte, la organización FAIR comentó que se deben deportar a criminales, pero también a los que han violado las leyes de inmigración, no solo a los que han cometido delitos graves. El sentimiento de la comunidad de inmigrantes de mucha preocupación, algunos aseguran que son medidas crueles, que lo único que van a provocar es la división de familias. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...